Hay hombre Mabel López y las niñas Valeria y Valentina Mura Mientras te olvido pintaré esta luna negra con color Engañándome diré que no te pienso y que Dios me perdone Por creer en tus amores culpable de este infierno Mientras te olvido dejaré la noche entrar por la ventana Escondiéndome del verde de tus ojos Ven deciré tu engaño aunque me hiciste daño Aún para mi eres todo Mientras te olvido en un esfuerzo por sobrevivir Todo creía posible menos en perderte a ti Declaro desde hoy bendita mi inocencia Que solo se dejó enredar por tu belleza Y no voy a odiarte pues yo te perdono Aunque hayas pintado con llanto mis ojos Quizá esta tristeza quiera maldecirte Mas yo no lo haría Prefiero morirme Yo mejor espero que salga otra luna Y que esta tristeza se moje en la lluvia Y no voy a odiarte pues yo te perdono Aunque hayas pintado con llanto mis ojos Quizá esta tristeza quiera maldecirte Mas yo no lo haría Prefiero morirme Moriré mientras te olvido José Rafael Romero Cruz Carolina Guerra Y Brenda Naranjo Un cariñito Juan de Medina Y Orlando Díaz Plata Mientras te olvido Pensaré que ya olvidaste que yo existo Aunque sé que nunca lo tuviste en cuenta Yo bueno fui contigo No sé si tú conmigo Lo sabrá tu conciencia Dios te perdone Y que me haga abandonar del sufrimiento Sin que te castigue a ti por darme penas Sé que él está conmigo Pero también contigo Aunque no has sido buena Tu vida ya era una gran parte de mi respirar No sabes cuánto esfuerzo hago para no llorar Tú te supiste aprovechar de mi nobleza Que solo se dejo en cuenta Que solo se dejo enredar por tu belleza Y no voy a odiarte Pues yo te perdono Aunque hayas pintado Con llanto mis ojos Quizá esta tristeza Quiera maldecirte Mas yo no lo haría Prefiero morirme Yo mejor espero Que salga otra luna Y que esta tristeza Se moja en la lluvia Se moja en la lluvia Y no voy a odiarte Pues yo te perdono Aunque hayas pintado Con llanto mis ojos Quizá esta tristeza Quiera maldecirte Mas yo no lo haría Prefiero morirme Yo mejor espero Que salga otra luna Y que esta tristeza Se moja en la lluvia Y no voy a odiarte Pues yo te perdono